Perritos, hoy es día de jales y juntamos a varios de TMC para hacer unos jales Entonces vamos a ver qué pasa en este video, ¿están listos o no? Vamos a darle unos jales, vamos a ver qué coche es Miren a ver las naves que tenemos el día de hoy, pero yo no sé por qué Simón nos emociona con esto Es cremita pura papi, cremita pura papi Venir de la Cuba papi, de la Cuba Yo lo veo diario, venir de la Cuba papi, pero de la cremita pura Y no lo comparte, no sube video, lo ve diario, pinche perro Chequen esto Un bolsusito El primer arrancón del día de hoy va a ser contra el R8B10 Está tuneado, ahorita les confirmo con cuánto Pero vamos a hacer que este pequeño 7 Cayman 18S Ojalá se lo coma, aunque lo dudo Vamos a ver la revancha del otro día después de que le gané ¿Qué stage es, bro? Confiesa Confiesa R8B10 Plus Stage 1 Mi única ventaja es la altura, porque es aspiración natural Vamos a ver qué pasa Vamos a ver el relaxo Adiós 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 Bye, bye Miss American Park Bye, bye Miss American Park ¿Qué pasó? Gané la apuesta Creo que mi amigo Ortiz va a tener que ir en tanga A tomar una clase de spinning Bueno, para los que tengan dudas Si ganaba el Porsche Enrique contra un R8 A la altura de Puebla Sí, sí ganó Está muy raro Y lo hemos calado con varias naves Y es muy rápido Creo que sí, Enrique anda muy duro ¿Quién sabe por qué? Su Porsche está apoderado por el demonio ¿Quién sabe qué? Vean su cara de felicidad Pero perrito, ¿graba este ese jale o no? Sí, obvio Pues ya se viene el siguiente jale Va a ser un F-Type Ese trae creo que como 480 V8 Super cargado Está muy perro Contra un 718 Box 3 A ver qué tal A ver qué tal Yo la neta le apuesto obviamente A este hermoso Porsche No tengo la menor duda Que le vamos a poder ganar Al F-Type Pero es un monstruo de motor Lo que trae ese cabrón Debe traer un chingo de torque Pero ¿Cuál es nuestra ventaja? Nuestra ventaja es Que el turbo lag de este coche Es muy poquito Responde muy muy rápido Y que no derrapa No patina casi nada de llanta Entonces vamos a ver qué onda Vamos a ver qué pasa Ahí está el F-Type Ese Ahí está 718 Box 3 De 350 caballos turbo Contra el F-Type Que tiene casi 500 caballos de fuerza Lepe, ponle la R de rápido, güey ¿Dónde? Ponle la R de rápido Qué huevo, qué huevo 1, 2, 3 ¡Vámonos! Pues ya está perros Le ganamos de ceros A un S-Type S Con el Boxster 718 Bueno, le vamos a dar un jale Contra el Porsche Turbo De TMC Según yo me va a chingar Pero ahora sí que depende mucho Ese Porsche es Stage 2 Te va a chingar Aquí ya se está haciendo costumbre Hacer jales junto a Alfredito ¿Verdad? Casi casi Sigan a este perro Ahí les dejo sus redes sociales Se viene bueno Pero la verdad es que el otro Está muy chuchado A fin de cuentas Ese es 6 biturbo Y este es 8 biturbo Ok 1, 2, 3 Verga, güey No mames Su puto viejo Güey, cala durísimo, cabrón Sí, no, mami Yo pensé que me iba a chingar Pero aún así Le damos otra Sí, sí vi que saliste medio mal Echale otra Creo que no tenía No, sí tiene lunch Pero aquí en Puebla sí sirve Qué cagado Yo pensé que me iba a servir en Puebla Porque dije Está en la misma altura Sale duro, güey Para ser taxión trasera, güey Sale muy duro, güey Es la primera vez que hago lunch En esta madre Al principio como que Este anda muy duro Pero luego sí me empieza Se me dio poncha ¿Y sabes por qué fue? Se me fue un cambio Entonces lo voy a dejar en automático Para que el coche Escuchen esos alfones Sí No lo vayan a criticar ¡Eh, pendejo! Es que venía viendo La verdad fue por pendejo Es que venía viendo En el retrovisor A este brother Entonces la neta Es que sí se me fue el cambio Pero sí fue por andar de chismoso Qué pedo perros Ahora vamos a correr El Mack otra vez El campeón Contra un TTRC Que trae toda la pinche farmacia Anda muy duro Ahí sí ya no le sé decir Observen nada más Su tampo de BP No mames Esto ya se está poniendo extremo Pinches jalesotes Chequen TMS Claro Sales en todos los videos De nosotros No he hecho ni siquiera Ningún video Y ya estoy en followers Ya le gané a Kike en followers Ya se chingó este wey A Kike No sean culeros También si gana a Kike Venga vamos a darle Va a estar muy bueno El pinche jale La verdad No sé cuál gané Le están metiendo Madres al... Pueden ver que le están metiendo Toda la farma Aparte de esto Ya le están metiendo Metanol cabrón Chequense ahí Cabe recalcar wey Que estás corriendo Con un 4 cilindros 5 cilindros ¿Sabes qué me da oso? Que sí me va a ganar Porque ya no he visto Ese ya lo he visto correr Lo he visto en tus videos wey Se chinga todo O sea sí es impresionante O sea normal stock No creo No, no Ni de pedo wey Stock te lo dejas Pero por 100 coches No mames Si es que esa madre... Bueno sí quien sabe Este si vuela ya Cuando está encarreglado Si vuela Para mí el cálculo va a ser Va a salir el primero obvio Porque 4x4 Exactamente Va a salir el primero Y poquito a poquito Y apenas Y apenas nos va a dar chance Probablemente de pasarlo acá Estaría bueno medir cuarto de milla Lástima que acá no podemos Porque es un poquito callejero Pero bueno Va a estar muy bueno este jale Le tengo mucha fe No, ya le puse en metanol Y así Este mira Este TRS está endemoniado Vamos a ver si Si el demonio gana esta vez O el angelito Ya Que pedo ese puto coche Que pedo ese puto títer Ese más rápido del puto planeta Es una mamá de ese coche Van a quedarse con cara de Que está putas pasando Pero el TRS es un puto avión En altas wey Estás hablando de un 5 cilindros Con un solo turbo Un solo turbo wey Aparte tiene el turbo original Lo único que trae es nitro Stage 2 Stage 2 de caja Metanol Bueno Don pipes Todo ese show Que se siente Segundo de cero Dile que me diga Dale Es un puto avión Que pedo que ese coche Encontramos Por qué ganó Vean eso Trae más chichis Que una vaca wey ¿Habías visto un TRS así de rápido? No Que hueva wey Oye wey Le costó un millón Oye Le costó un millón 300 Es una mamada Buen jale wey Si si estoy ardido Si 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 se brota un poquito Póngale Póngale Alfredo no te ardas Está más chingón el No si si estoy ardido Pónganme lo que quieras Está más chingón el Obviamente No vamos a comparar Pero Los huevos de ese TRS Anda más duro ¿Cómo de qué pasó? Bueno Con esto Terminamos este video